...pendiente con el campeón, en este caso. El equipo que ha logrado quedarse con el título en la élite número uno de lo que es el futsal aquí en Tucumán. Estamos con los jugadores de El Gimnasium, en este caso con Matías Palacios y Facundo Alvarezín. Bueno, Matías Facundo, ¿cómo les va? Buenas tardes y bueno, bienvenidos aquí. Bueno, primero que nada, felicidades por el título que han logrado este día miércoles ante Murga. Y bueno, ¿cómo lo viste, Matías? Primero consultarte vos, después vamos con Facundo. Y bueno, ¿la sensación de ser el campeón aquí en Tucumán? No, primero gracias, gracias por invitarnos. La verdad que es una felicidad gigante para nosotros. Venimos esforzándonos un montón, hace muchos años jugando este deporte. El objetivo siempre era salir campeones y bueno, este año se dio después de tanto esfuerzo. Así que es una felicidad plena, la verdad, muy contento. Bueno, Facu, por tu parte, ¿cómo lo viviste haciendo un gol también en la final? Bueno, ya muchos años ya ha transitado en el gimnasio. ¿Cómo lo viviste? Bueno, ¿cómo te sentiste ahí después de lo que fue lograr el título? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que una alegría enorme. Hubo mucho trabajo detrás de este equipo. La venían peleando hace rato, no se venían dando las cosas, pero bueno, ahora pudimos coronar. Bueno, y ahora, a ver, ¿era un poco el objetivo que tenían en mente? Es decir, llegar a esta final y terminarse con el título cuando arrancaron el campeonato, Mati? Sí, sí. La verdad que hace mucho que veníamos llegando a semifinales, nos tocó anteriormente jugar finales y que no se dé el título. Y siempre, siempre hemos buscado ese el objetivo porque nos creemos capaces de eso, porque nos esforzamos bastante, porque tenemos un muy buen entrenador, que es el Koya, Nico Serpa, y que le dedica un montón. Así que teníamos herramientas, teníamos los jugadores, solo faltaba un poquito de suerte y mantenerlo en el tiempo y creo que en este torno se pudo dar. Bueno, Facu, ¿y en este caso un merecido campeón? Sí, yo creo que sí, porque fuimos un equipo muy regular, con mucho trabajo, como te decía, los chicos dejaron muchas cosas de lado en algunos momentos, fuimos muy contentos con los entrenamientos, gimnasio, y bueno, eso creo que fue fundamental para llegar a lograr el título. Bueno, ya vamos a mostrar un poco las imágenes de lo que fue esa final, pero también lo que es el apoyo de todo un colegio, ¿no? Si bien es cierto, hoy llevan el nombre y todo, el tener en cierto punto el arraigo, ¿no? Nunca irse de ese lado, siempre estar con el gimnasium, han tenido su categoría en hockey, pero en este caso acá en futsal, también tener muchos de los egresados que han estado presentes, que hoy forman parte también del equipo, también es lindo sentirse de esa forma, Mati, ¿no? Sí, fue una conjunción de cosas ese día, la verdad ver desde el más chiquito que estaba en el colegio, hasta ver egresados de mi promoción, de promociones anteriores, hacían un pasito y te encontraba un egresado, y fue remontar a historia, remontar a cosas del colegio, y eso también nos dio un plus, creo yo, el hecho de sentirte en casa, o sea, sentirte que tenías a tus compañeros de toda la vida, así que, sí, muy impresionante fue ese día también. Facu, en este caso, ahí viendo las imágenes, ¿cómo lo viviste la jugada de tu gol que tuviste la posibilidad de hacer? Y bueno, también decir tantos años, y bueno, por fin se ha logrado esta primera estrella en Mayores, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, ahí estaba viendo un poco las imágenes, fue un partido muy duro, muy cerrado, ahí justo pude convertir... Un puntín, ¿no? Como siempre se dice en el futsal. En el futsal se usa mucho el puntín, sí. Así que, bueno, bueno, contento por convertir, por sumar al equipo. Nada, feliz. Y el hecho de tener ahí, podemos decir, ¿era local el gimnasio en el miércoles, Facu? Sí, la verdad que sí, mucha hinchada, mucha gente, mucho egresado, como decía Mati, se sentía bastante el apoyo, la familia, amigos, muy, muy bueno, muy buen ambiente. Y ahora, Facu, también lo importante es decir, bueno, vos, junto con el cabezón, son uno de los que ya han estado desde el inicio del gimnasio en el futsal, el seguir estando año a año, día a día, también presente, y bueno, ver que varios chicos, como el caso de Matías, también como otros, se van sumando de a poco también, ¿no? Y se siguen jugando en esta categoría, en este deporte, y también representando al colegio, ¿no? Sí, sí, jugadores como los habías nombrado vos, se vienen manteniendo, y bueno, también vamos tratando de incorporar gente nueva, chicos con mucha capacidad y con ganas de sumarse, así que estamos bien, estamos sumando gente. Y ahora, Mati, ¿qué viene? Ya son campeones, ahora van a estar disputando en Mendoza, un campeonato a nivel nacional, que van a estar, ¿cuándo van a estar viajando? Bueno, ¿cómo van? ¿Se están preparando ya? ¿Termina una competencia y ya están pensando en la otra? Sí, también se nos presentó la oportunidad de viajar a Mendoza, al máximo torneo de clubes organizado por la Caps, y venimos preparados para eso, o sea, el principal objetivo era prepararnos para División de Honor, que es este torneo, y en el proceso también te preparabas indirectamente para lo que era localmente. Y mañana salimos a las 7 de la mañana para Mendoza, el domingo jugaremos nuestro primer partido, ahí en el Aconcagua Arena de Mendoza, contra el local, contra Sementista, nos tocó un grupo duro, difícil, pero creo que estamos bastante preparados, esperemos que la suerte esté a nuestro lado, y poder sacar unas buenas victorias, unos buenos resultados, para poder seguir clasificando e ir avanzando en el torneo, y creo que hemos hecho bien las cosas, así que esperemos que se nos dé. Bueno, Facu, por último, ya pensando en lo que va a ser este torneo, de que se enfrentan contra rivales, a nivel nacional en este caso, con respecto, también que van a tener su refuerzo, ¿cómo se mentalizaron ustedes? Y bueno, sabiendo de lo que es lograr un título, con la confianza, ¿cómo se preparan en ese sentido? Bueno, sabemos que el torneo es muy duro, están los mejores equipos del país, nosotros cuando nos enteramos de la oportunidad de participar, ya nos veníamos preparando, mentalizando bastante bien, como para llegar de la mejor manera, porque no se puede ir así nomás, hay que estar bien preparados, y bueno, este título también nos levanta anímicamente, mentalmente, como para llegar de la mejor manera. Bien, bien. Bueno, Mati, Facu, gracias por venir, felicidades por el título, y bueno, éxitos en Mendoza, lo vamos a estar siguiendo, y estar atentos a cómo son las novedades, y bueno, a seguir así, y bueno, felicitarlos por el título. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Matías Palacios y Facundo Alba Racino, jugadores de Gimnasium, campeón del Campeonato Tucumano, y que ahora va a estar viajando a Mendoza para el Campeonato División de Honor.